La Unidad Académica Virtual y a Distancia Univida de la Fundación Universitaria de Popayán te brinda la oportunidad de estudiar en modalidad virtual desde la comodidad de tu hogar. Acceda a Educación Superior desde cualquier lugar del país o el exterior. Benefíciate con el descuento del 10% hasta el 30 de julio por pronto pago. ¡Inscríbete!